Ahora de conmemorarse 150 años de la caída en combate del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, la primera secretaria del partido en Gran Mayudel Quijortiz Barceló, acompañada de funcionarios políticos y gubernamentales de la provincia, rindieron tributo en un acto solemne a tan importante figura. En el encuentro se destacaron valores éticos del iniciador de la lucha libertaria cubana, de quien escribiera el apóstol, pero jamás en su choza de guano deja de ser el hombre majestuoso que siente e impone la dignidad de la patria. Como este matutino, otras actividades se realizaron hoy en toda Granma con el objetivo de honrar a uno de los hijos más ilustres de la nación. Sabrina Gobea, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.